¿Qué es el microteatro? Primero vamos a mostrarles un video para que vean un poco qué es microteatro desde el video, desde la imagen y después les vamos a contar un poco de dónde surge, cómo nació, cómo se trajo acá a Argentina y qué hacemos cada uno de nosotros en el microteatro. ¡Gracias! 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 Bueno, el origen de microteatros en Madrid nació en el 2009 en un prostíbulo, en un antiguo prostíbulo, ya no era más prostíbulo, entonces tuvieron la idea de 13 compañías de teatro para nosotros tomar este prostíbulo y en cada uno de los espacios, de los cuartos, del baño, de la cocina, hacer cada compañía una pequeña obra de teatro entre 10 y 15 minutos y mientras había gente y había público, los actores seguían actuando permanentemente. Si eran dos horas, dos horas, tres horas, seis, diez, hasta que la última persona se vaya. Por eso el concepto es micro, porque eran micro lugares muy pequeños donde las obras eran entre 10 y 15 minutos para muy poquita gente, no entraba más de 15 personas. Por eso las fotos de España, hay un montón de fotos de España donde están en el baño y hay tres actores, dos personas, tres espectadores, todos muy próximos, más parecidos al cine que al teatro. La diferencia con otros lugares es que, bueno, el tema era el sexo. Como era un prostíbulo, el primer tema era el sexo. Así que así fue en España. Se trajo acá, obviamente, bueno, lo trajeron Pablo Bossi, Agustín, Pablo, Paul y Julieta. Se trajo acá en Argentina porque, bueno, como todo el mundo sabe, Buenos Aires es uno de los centros neurálgicos del teatro. Con Nueva York y con Londres hay casi permanentemente más de 500 obras de teatro permanentes en Buenos Aires entre el under y el comercial. Y supongo que para nosotros, yo soy curadora, soy una de las curadoras de una de las programas del microteatro. De las cosas más difíciles es, hablábamos recién con Paul, si bien Buenos Aires tiene una amplia gama de teatro, al mismo tiempo era muy difícil porque acá ya había mucho teatro under. Había mucho teatro off y mucho teatro comercial. A diferencia de España, que hay mucho teatro pero no tanto under. Por eso también en España fue como un boom y un bombazo hacer microteatro. Todo el mundo quería participar, todo el mundo quería estar porque era el teatro off. No es como acá, que hay salitas, no sé, dos por metro. Hay 500 millones de lugares, chiquititos, cuartitos, microteatro. Acá la diferencia es esa. Concepto on demand. Bueno, hace poco le decía a Paul, fui a hacer una nota a la radio con Andy Kuznetsov, que es un periodista, y me decía, es como el Netflix del teatro. Si bien no tiene nada que ver con Netflix, pero hay algo en demand que tiene que ver con que la persona que va a microteatro, hay como una experiencia en microteatro. No vas a ver una obra, vas a ver lo que vos quieras. Puedes ir a ver una obra de 15 minutos, puedes ir a ver dos, tres, cuatro. Está armado de una determinada manera, donde las obras duran 15 minutos, son cada 15 minutos los recesos de los actores, y hay más de 62 obras por noche. Está armado la grilla para que cualquiera de nosotros podamos ver una o 18, que es lo que estamos armando para el próximo mes. Entonces, digo, en este caso, si bien está hecho para que la gente vaya poco tiempo y no tenga la obligación de tal vez estar tres horas en un teatro, los que nos gusta vamos tres horas, pero hay gente que no, lo loco que está pasando es que la gente ve más de una obra siempre, porque la experiencia de microteatro tiene que ver con ver muchas obras. Ahora, más adelante, cuando les contemos de cómo es específicamente el método microteatro, los temas y la duración, les va a quedar más claro. Pero... Así es. Bueno, y obviamente está acompañado... ¿Esta es el bar? ¿Lo leo? Sí. Y está acompañado de microteatro, como en diferentes partes del mundo, en este lugar, en Argentina. Los chicos armaron algo que está buenísimo y que también acompaña mucho la experiencia de microteatro, que es un bar de la mano del chef de Tomo 1, que se llama Federico Fielaire, que es una comida deliciosa, riquísima, y que también viene como de la mano del microteatro, porque hay micro bocados, cosas chiquitas para comer, y está armado de una manera donde la comida sale muy rápido, no hay mozas, hay runners, hay gente con tabletas, con tablets, donde van y te preguntan qué puedes tomar. Uno puede tomar en las alitas. Entonces, tampoco está el concepto de me siento a comer dos horas y media. También tiene que ver con la rapidez de poder comer un sándwich, una picadita, una cerveza, un vino y poder llevarse la bebida a las alas. Eso también hace que sea diferente. No se puede comer en las alas, pero sí se puede tomar. Entonces, me parece que hay algo del lugar, que sí fue modificándose con el tiempo, porque en España es un lugar bastante más under, es otra la movida, y acá se hizo en un bar enorme, con una comida muy rica, con un patio divino, donde también además es un lugar de encuentro. No es solamente un lugar donde va gente que no tiene que ver con el teatro, hay gente del teatro, gente del cine, de la tele, y gente que no tiene que ver con esto, que van y se juntan a tomar algo, y de paso ven teatro. Para nosotros está planteado de los dos lugares, gente que viene a ver teatro y que quiere comer o no, y gente que viene a tomarse una cerveza y ya que está, puede ver una, dos o diez obras en dos horas. Bueno, y el funcionamiento, digo, así como les decía, que en España empezó 13 compañías tomando los 13 lugarcitos del prostíbulo, pero obviamente como todo hecho nuevo se va como mejorando y allornando. En este caso, el microteatro de Buenos Aires se construyó específicamente para microteatro, no se tomó un lugar y se lo modificó, sino que se armó un espacio para microteatro. El espacio esto que yo les contaba cuenta con un bar abajo, con un patio, con una boletería, y arriba son seis salitas de 15 metros para 15 personas que duran 15 minutos. Por eso el bar se llama bar 15 también, es como nuestro sello. Y el funcionamiento es el que les dije antes, uno puede ir, sacar entradas por internet, también puede ir, ver una obra, ver el tiempo que quiere comer o tomar o charlar, puede ver cuatro obras seguidas y después comer. Entonces la diferencia es eso, que uno se arma su propia salida y muchas veces está armado para que sea una salida más corta que las convencionales y lo que nos extraña mucho y nos alegra es que la gente no pasa menos de una hora y media o dos horas, que sería una salida convencional al teatro. Porque parte de la experiencia microteatro tiene que ver con ver una y bajar y ver otra y ver otra. Y además, él nos decía que los precios tienen que ver con lo accesible, que son los precios, que sale 70 pesos la entrada. Entonces también uno ahí puede elegir si gasta solo 70 pesos, que creo que sale un paquete de cigarrillos o no sé, muy barato. O puede ver tres obras de teatro, comer, tomar y gastar lo que tal vez gasta en una salida más convencional de Calle Corrientes donde las entradas están 600 pesos. Entonces digo, todo eso es también on demand, uno elige en el transcurso de la noche cuánto quiere gastar, cuánto tiempo quiere estar y está más ordenado, con el tiempo se va ordenando. Ahora nosotros hacemos las funciones cada cinco minutos, son seis salas que arrancan cada cinco minutos y uno tiene grillas en todo el bar, como si fuera un cine, donde puede ir viendo qué tema, qué sala y a qué hora empieza cada cinco minutos y armarse como si fuera una grilla con cuántas cosas quiere ver. Vamos a charlar un poco, a mí me llamó la atención, me interesó, digo, ir al teatro y ir a la Calle Corrientes y gastarte 6, 7 gambas en una entrada y después ir a comer, es algo que puede hacer un público determinado y ustedes en un entendimiento muy interesante del público que tienen, le permiten que el tipo opte, o sea, vos cuando vas podés optar y ves que podés gastar y en ese punto me parece que hay un entendimiento de la audiencia y también hay un entendimiento interesante de la audiencia en la creación de la experiencia, o sea, es esto, la experiencia, está buena la experiencia, vas a pasar un rato y encontrarte con un producto artístico y gastronómico. Me gustaría preguntarte, Paul, un poco por el modelo de negocio, porque todo esto está bien, pero tiene que funcionar, tiene que económicamente funcionar, tiene que cobrar los actores, tiene que funcionar... Estamos creando un nuevo sistema cobrando a 70 pesos, bueno, ¿cómo funciona? ¿Cuáles son las líneas de monetización que tiene este esquema? Bueno, sí, como bien decís, el lugar tiene que ser sustentable económicamente para que pueda llevar, para que pueda desenvolverse normalmente. En este sentido, nosotros, el esquema de negocios está pensado, digamos, son como dos unidades de negocios separadas, pero de las cuales están como retroalimentadas. ¿Por qué? Porque el diferencial vendría a ser el teatro en este espacio, porque bares y restaurantes en la zona donde estamos nosotros hay muchísimos, pero no hay ninguno que tenga esta propuesta combinada y, digamos, esta propuesta combinada en un solo espacio. Entonces, por un lado tenemos la parte teatral en donde todos los artistas que están involucrados mes a mes, porque la cartelera cambia mensualmente... Cambia temáticamente, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Sí, sí, hay una temática por mes... O sea, que si me dormí en septiembre, fui. O sea, hay algo que impulsa al público a ir... Si te interesa, anda ahora. Cada mes, esto también es una réplica de España y lo hacen así en todas partes del mundo, también que tiene que ver con la inmediatez. Cada mes tiene una temática diferente. Arranca por dinero, porque en España arrancó por dinero por esto del prostíbulo, de las prostitutas, etc. Lo pusieron como asunto. Y después sigue por amor, por futuro, por sexo, por idiota, por tus muertos. Cada mes tiene una temática diferente, un asunto, decimos nosotras, porque es bastante más amplio que hablar de la plata. Sí, de alguna manera todas las obras que están, por ejemplo, que estuvieron en el mes de agosto, que fue el mes de apertura, que fue el dinero, todas se relacionaban con el tema del dinero, digamos. Bien. Bueno, y cerrando el tema dinero, entonces tenemos dos líneas que se complementan. Está bien, tenemos por un lado el ticket teatral, que puede ser variable, digamos, 70, 140 y así, según la cantidad de obras que veas, y por otro lado el consumo del bar, que hacen que el modelo sea sustentable en un todo. Claro, claro. La idea es que, digamos, la parte teatral está destinada mayormente a los artistas, a las compañías que participan en cada mes, de acuerdo a lo que venden, porque se cierran borderos separados por obras, por salas, digamos, por obras, que es un gran laburo. No es un todo, digo, no es que todos entramos al microteatro y todos ganan lo mismo. Cada compañía se inscribe como una cooperativa de teatro, como cualquier compañía de teatro en Buenos Aires. Yo, como directora, elijo mi grupo de actores, una obra, me inscribo en actores y cobro un 70% del bordero, como cualquier teatro de Buenos Aires. Digo, no es que todo el mundo cobra lo mismo, cada uno cobra la cantidad de gente que mete en su sala. Mi experiencia, mi experiencia. Yo fui sin saber mucho más que lo que había leído y escuchado y yo fui a una obra, una salita, un teatro pequeño, muy bien iluminado, con un muy lindo clima y enfrente tenía a Héctor Vidonde. No era, o sea, digo, tu obra, grosa, me encantó. O sea, una obra que cierra su narrativa con tremendos actores y que estaban actuándome acá. O sea, era inmersivo. Hay un link con lo que vamos a hablar después de realidad virtual. Permítame que haga un link de tecnología. La realidad virtual nos impide que el director maneje el encuadre. Somos nosotros los que estamos adentro y el director crea el entorno, puede manejar el espacio, puede construir, puede manejar los actores. Bueno, hay algo, era realidad real, pero era muy interesante porque era inmersivo. O sea, estabas ahí y estabas metido en el tema, en el clima y alrededor de los actores. Y era muy interesante y es complicado desde lo artístico armar productos que cierren en 15 minutos, que cobren sentido, temáticos. Es exigente. Sí, yo empecé trabajando como directora. Los chicos me llamaron, o las chicas en realidad, las curadoras me llamaron primero como directora y después empecé la curaduría. Así que tenía como el doble rol al principio. Y me daba cuenta de lo difícil que era escribir para 15 minutos, actuar en 15 minutos y dirigir mucho más. Porque hay algo de lo compacto, de lo pequeño y de lo... como del shock que tenés que tener, por lo menos como es lo que intentamos nosotros cuando una persona va, que no es un cuento, no es un sketch, no es una situación ni es una escena. Es una obra de teatro. Intentamos desde la curaduría, que recibimos muchísimo material, porque además hay tres maneras de recibir material. Una es un director acerca de un proyecto para el mes de noviembre, por ejemplo, que es futuro. Otro ejemplo es autores que quieren escribir, que hay muchísimos autores que ni les interesa ni dirigir, ni actuar ni nada, que solamente mandan sus textos. Y nosotros como curadoras buscamos el mejor director, armamos un díptico entre el mejor director y el mejor cuento, digamos, la mejor obra. Y otra manera es un director que dice, yo quiero, pero tengo nada. Y nosotros buscamos un libro y él se busca sus textos. Entonces, en general, lo más difícil de todo son los procedimientos de 15 minutos. Las obras de microteatro tienen un procedimiento, un principio, un desarrollo y un fin, y están todas como un poquito más pasadas de lo realista. Sí, es verdad. Está un poquito como tuneado, ¿no? No es naturalista, no es cine, eso lo tenemos claro, no es televisión. Y tampoco intentamos que no sea un sketch, sin subestimar un sketch, pero no podemos tener 18 sketch. Sería aburrido. Y uniendo la línea de lo que venimos conversando en Mediamorfosis, el contenido es el rey, la reina son los hábitos de consumo. Si las obras de teatro no son buenas, por más que entendieron ustedes el hábito de consumo, lo fragmentaron, lo entregaron, lo pusieron en precio de una manera que la gente pueda entrar. Todo esto que facilitas, si el producto no es bueno, no camina. O sea, es el matrimonio de las dos cosas. Acá están los dos jugadores que están haciendo que eso funcione. Y lo otro es también lo exploratorio, ¿no? Hay una exploración, hay una búsqueda que es muy interesante. ¿Querías decir algo, Paul, recién? No, no, lo que iba a decir cuando me había hablado de las formas en que por ahí los textos nos llegan es que también la idea de esto y lo rico de este formato es teniendo por ahí, digamos, 18 obras por mes. La idea es que, por un lado, combinar con un público, digo, con un público, con artistas por ahí consagrados y conocidos por el gran público y también que haya gente, digamos, y esto es un objetivo que nos pusimos y que estamos empezando a cumplir, que haya gente que por ahí que no se dedica profesionalmente ni a actuar ni a escribir e incluso por ahí a dirigir, que por ahí es más difícil, pero que, digamos, que pueda participar, digamos, ¿por qué? Porque no es lo mismo por ahí escribir un texto, un guión, un libreto, digamos, para una obra teatral de una hora y media o para cine o para televisión que 15 minutos en una especie de microteatro. Buenísimo. La otra cosa que me pareció interesante y ahora pasamos a las preguntas es que la experiencia teatral también estaba en los pasillos, o sea, los acomodadores, el pibe que va voceando las obras de teatro con su altavoz, el clima general tiene identidad, tiene personalidad, no es casual, hay una decisión de puesta en escena en todo el espacio, ¿no? Sí, por eso cuando uno, a veces suena como medio pretencioso como la experiencia microteatro, ¿viste? Como una especie de eslogan, pero hay algo, digo, yo soy actriz, o sea que vengo del palo del teatro total y hay algo de esto que es así, es, entrás a un lugar diferente, Entrás por un pasillo. Entrás por un pasillo. Entrás por un pasillo. Sí, largo. Hay un storytelling, diríamos acá. Como una casa. Hay un cuento, hay una narración ahí adentro. Claro, es una casa antigua en Palermo, bueno, en Villacrespo, hermosa, aparte de verdad que es todo muy lindo y todos los que hemos hecho Teatro Under sabemos que, no sé, lo luminoso de los teatros no era lo que nos interesaba, ni que empiece horario y acá hay una exactitud en todo que también está buena. Re buena. Entonces digo, nosotros entramos, además de haber una boletería convencional, están los guías, que es de lo que estás hablando, que son actores que suben y te llevan a los lugares. Hay un lugar de descanso antes de las salas porque entras como una especie de pasillo con muchas salitas donde no sabés bien dónde vas a meterte, todo con una rigurosidad importante en el horario porque, como les dije, las obras empiezan cada cinco minutos, exacto, porque no pueden convivir la sala 1 con la 2, ni la 3 con la 4, ni la 5 con la 6, y es como un infinito de teatro, y después bajás y todo lo que pasa en el bar no tiene nada que ver con lo que pasa arriba en el teatro. Abajo hay 900 personas que están tomando y comiendo y pasando el adivino y nada, y cuando suben hay un lugar que nosotros, además todas las curadoras somos actrices y que tratamos de respetar que el lugar de teatro es el lugar de teatro. Se puede entrar con una copa, está bien, bien, pero hay un lugar de un silencio y de una, sí, de un lugar teatral, de una convención teatral que seguimos respetando aunque sean 15 minutos. Puedes bajás y estás en el bar y está buenísimo y el patio, pero cuando se sube vas a ver una pequeña obra de teatro. Bien, vamos a, lo último, es que también lo otro me pareció y no quiero que suene a chivo, está bien pensada la comida, está bien pensado, es rico, tiene una, gastronómicamente no comes un pancho, digo, está complementado, va a ser una experiencia que la pasás bien desde el sabor, la pasás bien desde el lugar, es interesante en ese punto, me parece que está, está bien pensado cómo reinventar la propuesta. Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta de la gente, siempre empezamos tímidos, así que, al principio arranca medio, difícil, vamos, come on, sí, allá, apareció. Hola, qué tal, buenas tardes. Bueno, primero felicitarlos, realmente me parece una propuesta fantástica, una manera distinta de poder transmitir arte, en este caso, teatro. En este caso, la pregunta es la siguiente, yo soy productor de la ciudad de Mar de Plata, en la cual nosotros, como marplatenses, tenemos que esperar solamente el verano para poder hacer algún tipo de espectáculo, y me parece una propuesta muy interesante y quería saber si esto se puede llegar a franquiciar, digamos, ¿no? La franquicia, no tengo la menor idea. Sí, sí, sin lugar a dudas, la idea es, digamos, utilizamos por ahí Buenos Aires como punta de lanza, por la magnitud de la ciudad y por lo que significa para el teatro mundial, incluso. Pero sí, la idea es que es un modelo que es franquiciable o licenciable. Sí, aprovecho para contar que, por ejemplo, en Miami, la ciudad de Miami, que por ahí de antemano parece muy chata culturalmente, está en microteatro y funciona muy bien y funciona en containers. O sea, porque las salas realmente tienen, técnicamente, tienen 16 metros cuadrados las salas, más o menos. Las hubiésemos hecho más chicas, pero por un tema de habilitación no pudimos. Y eso te permite en un container de tamaño chico tener, hacer una sala e incluso hacer un vestuario como una especie de camarín. Entonces, una de las cosas que queremos hacer al mediano, sí, al mediano plazo es por ahí armar, si no es franquicia en Mar del Plata, en Córdoba o en Rosario, Mendoza, que incluso ya nos, estuvimos hablando por ahí para hacer algo, sí hacer un microteatro por ahí itinerante y que vaya por ahí girando por el país que estaría, creo que estaría... Perdón, una preguntita más chiquita. ¿Y es muy compleja el tema de, en cuanto a la habilitación? ¿La habilitación? Sí. Sí. Definitivamente, sí. Pero, sí, bueno, el lugar está, todavía no está, no está, técnicamente no está habilitado porque uno presenta, digo, está todo en regla, eso seguro, está presentado el trámite y con eso podés arrancar a funcionar y estamos yendo a habilitarlo como teatro independiente. Por suerte, creo que hay una, por ahí una convicción del Ministerio de Cultura y de la Agencia Gubernamental de Control, que es la que emite estas habilitaciones en los últimos meses, como de alguna manera flexibilizar, digamos, dentro de la lógica lo que son las habilitaciones para teatros independientes porque creo que desde hace seis años que no se otorga una habilitación definitiva y es un trámite de todos los años que hay que ir renovando con todo lo que ello implica. Una pregunta más. ¿Por dónde? ¿Nontain? ¿Tain? Yo tengo una pregunta más. Ahora, para los actores, que estamos en un momento en el cual la televisión está produciendo muy poco, hay una crisis en el sector audiovisual con el nuevo rol del Estado participando de una manera diferente y tal. ¿Se abre una alternativa a esto? Los actores se han volcado al teatro en general, digamos, naturalmente. El actor, cuando no tiene producción cinematográfica o audiovisual, busca el teatro, aunque quienes lo hacen permanentemente. En este punto, ¿han tenido mayor afluencia? En realidad, ustedes recién empezaron, así que no sabés si tenés mayor afluencia que antes o no, porque empezaron hace seis semanas. Pero supongo que es una alternativa interesante para los actores, poder llegar a estas obras. Cuando arrancamos hace seis semanas, por eso te decía que yo fui una de las primeras convocadas donde no había ni un ladrillo casi. Había que confiar y la gente que estaban, sobre todo las chicas que eran las curadoras, María Marulli, María Figueras, las conozco hace mucho, me dieron la pauta de que iba a ser un proyecto interesante, serio, de experimentación. Estábamos, los primeros que estábamos éramos como medio como kamikazes, mandándonos a, bueno, voy a dirigir, voy a... Y lo que nos pasó fue, bueno, esto que no sé si salió en algún momento, digo, se vendieron más de 19.500 entradas en seis semanas. y pasamos como curadoras de tener que pedirle por favor a la gente que nos escriba de, bueno, pero animate, pero bueno, está tan difícil a que dirija a tener ahora más de, no sé, ochenta y pico de horas por semana para leer, cada uno en total, digo, y leer, y leer, y gente que hay que ver en la grilla cómo se puede meter y gente súper conocida que también vino y dijo, che, yo me animo a estar acá. Claro. Porque está bueno, porque es profesional, porque es diferente. Sí. Entonces, lo que decía Paul, ahora lo que tenemos que hacer es al revés, es tratar de que conviva gente por ahí más del medio con alguien que hace cine y quiere dirigir por primera vez, con un autor novel, con toda la gente que viene el mes que viene que es recontra conocida, con alguien que no conoce, digamos, que viene del under. Entonces, sí, me parece que es un lugar además de mucha visibilidad y eso a la gente le gusta. Bueno, sí, Paul. No, no, decía que además el tema de por ahí, digo, en cartel las obras están en un mes, entonces eso también te permite y le da al actor, al director, Dios, cierta cintura como para, digamos, no es una obra de seis meses o un año donde, digamos, el compromiso es distinto. Bueno, chicos, muchísimas gracias, los felicito. A ustedes, gracias. Gracias por haber venido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!